Información urgente y en vivo estamos con nuestro compañero Raúl Bogarín, habla el abogado Ricardo Preda de Zacarías Irún, lo escuchamos. Con lo cual se trata de un acto irregular porque ella no se tenía que abstener de realizar cualquier acto y debía haberle pasado a la jueza que saliera o el juez que saliera sorteado luego de su inhibición. Además hay que informar que contra esa imputación hay incidentes planteados y hay otro incidente que va a ser planteado de ahora más justamente por la otra información que vamos a dar que en el caso del fiscal René Fernández, él formuló el acta de imputación habiendo una causal también de inhibición. Es decir, René Fernández firmó una imputación cuando dentro de la causa había sido reconocida la intervención a través de una notificación practicada el 25 de febrero de una persona con quien él tiene una causal de inhibición. De hecho que luego, tratando de enmendar este error, emite conjuntamente con su colega Josefina Emo una resolución por la cual cancela la intervención de esta abogada. Nada más irregular que ahora resulta que los fiscales pueden decidir cancelar la intervención de un abogado. Algo total y absolutamente contra las disposiciones de nuestro ordenamiento procesal. El Código Procesal Penal sí tiene la posibilidad de la cancelación de la personería cuando se le nomina a un abogado que tiene una causal de excusación con un juez. Pero obviamente el único que puede decidir cancelarle la intervención a un abogado es un juez o un miembro de un tribunal de apelaciones, etc. Es decir, un órgano jurisdiccional. Un fiscal de ninguna manera, y esto es totalmente absurdo, podría negar la intervención de un abogado. Recuerden que el Ministerio Público es parte, o sea, ¿cómo una parte va a decidir excluirle a un abogado de un caso? Nada más irregular. Realmente esto es absolutamente inadmisible que el Ministerio Público intervenga de esta manera, en particular estos agentes fiscales. Pues finalmente la fiscalía es una, es una sola. Es decir, la investigación puede estar a cargo de A, B, C o de fiscales. No sé por qué hay algunos que a toda costa, aparentemente, no sé qué fines persiguen, quieren aparecer en estos casos cuando en realidad la fiscalía como institución, cualquiera de ellos, de cualquiera de los fiscales, podrían, si consideran que hay méritos, formular una imputación. Lo que hace con esto es contribuir a que haya una causal de nulidad de su alta imputación al firmar sabiendo que había una circunstancia que le obligaba a él a inhibirse del caso. Peor aún, para tratar de enmendar este error, con posterioridad a la presentación de la imputación, el propio fiscal emite una resolución diciendo de niego la intervención de la abogada, que previamente, hacía más de dos semanas, su intervención ya había sido reconocida. No solamente había sido reconocida por su colega, sino en otra causa relacionada también a este caso, la propia Corte Suprema le había reconocido la intervención a la abogada. Vamos a caer en algo sumamente peligroso. Ahora los fiscales van a ser, no solamente fiscales acusadores, sino ellos también van a decidir quiénes serán los defensores de las personas procesadas. Si vamos a partir de esto, yo creo que el Estado de Derecho está sufriendo un gran retroceso y siento mucho por la institución. Yo creo que tiene que verificar la conducta de algunos de sus operadores, porque de esta manera lo único que hacen es desnaturalizar. Si ellos creen que tienen una investigación que le arroja elementos de convicción, pues bueno, no hagan actos irregulares, o sea, esgriman sus argumentos jurídicos y no utilicen este tipo de artimañas. Así como en el día que habíamos ya denunciado que no nos dieron las copias de la imputación cuando esta había sido ya repartida por todos lados, nosotros ahora denunciamos también en este caso que tanto una jueza como un agente fiscal tomaron decisiones cuando tenían que haberse inhibido. Y esto no solamente es una irregularidad en el sentido puramente procesal, sino según la ley de enjuiciamiento de magistrados, es una específica causal de remoción del cargo. ¿Nosotros lo hicieron a sabiendo o lo hicieron desde el desconocimiento de la ley? Bueno, estimo que, no creo que desconozcan la ley. Si bien con una decisión en la cual un fiscal decide que un abogado no puede intervenir en un caso, ya comienzo a dudar si he sobreestimado las condiciones de conocimiento de ciertos agentes del sistema. Porque en realidad, algo tan básico como decir, el código dice, los jueces podrán cancelar la intervención. Cualquiera, aunque no sea abogado, sabe que los jueces son los jueces, aquellos órganos jurisdiccionales. Los jueces no son los fiscales. Y tampoco puede haber una interpretación analógica diciendo, bueno, jueces son iguales que fiscales. No, porque los jueces son los que deben ser imparciales y los fiscales son una de las partes en el proceso. ¿Cómo se ha cerrado toda esta situación a partir de ahora y con este panorama? Bueno, nosotros vamos a plantear la nulidad de la imputación. Ya lo habíamos planteado por otros argumentos, pero ahora vamos a ampliar sobre la base esta información, que es reconocida y confesada por el propio fiscal Fernández, porque él emite una resolución diciendo que le cancela la intervención porque sí tiene causal de inhibición. Si hubiera tenido causal de inhibición, en todo caso, tenían que haber resuelto eso antes de formular la imputación. Como les digo, la intervención de esta abogada fue reconocida a través de una notificación del 25 de febrero y nosotros tenemos esa intervención reconocida. ¿Cuántos son procesales de desarrollo de abogada en esta situación? Sí, en este caso fue notificada para uno de los tantos deslacrados que hay en esta causa por la cantidad grandiosa de allanamiento que hicieron. Cada día prácticamente hay un deslacrado. Para uno de ellos fue notificada. Además, en otro proceso del cual derivó este, también ella ya había tomado intervención mucho antes de la imputación, aclaro. En la causa hay un pedido de desafuero, doctor. Ante estas circunstancias, eso se podría tratar mañana, muchos quieren tratar el día de mañana inclusive. ¿No amerita el tratamiento entonces? Bueno, si a partir de ahora se va a comenzar a respetar el Estado de Derecho, en este caso, el tratamiento de un desafuero sobre la base de una imputación que está impugnada, sobre la base de una jueza que se inhibió, sin embargo inhibida, dictó una resolución, bueno, el Senado estaría dando curso a un pedido total y absolutamente irregular y no creo que el Poder Legislativo ahora va a comenzar a convalidar actos irregulares de operadores que deberían cuidar más, por lo menos, la forma. Acá estamos hablando no solamente de la forma, sino también el fondo al formular este tipo o al sostener este tipo de decisiones que no tienen absolutamente ningún sustento. Y aclaro, eso no ofta a que si después se agota la discusión, ese pedido de desafuero, cuando realmente se cumplan las normativas que lo habilitan, puede ser remitido nuevamente a la Cámara de Senadores. No estamos diciendo que esto ya queda la nulidad de hecho que la imputación por la firma de un fiscal que tenía que haberse inhibido, solamente priva de eficacia a esa imputación en particular. Hay un pedido de prisión contra el Senado. ¿Qué pasa si lo mismo decretan esa prisión? Bueno, la prisión no puede ser decretada desde el punto de vista del momento en que eso fue solicitado al juez. En este caso, el juez no puede sustanciar la audiencia e imposición de medidas porque nosotros hemos cuestionado la imputación y además hemos repuesto y apelado en subsidio la decisión de remitir los antecedentes a la Cámara de Senadores. Y ahí viene la irregularidad sumamente grave por parte de Teresita Casal. Ella tenía una reposición y apelación en subsidio sobre la providencia la cual ni siquiera tuvo que haber dictado. Sin embargo, aún estando sin estar firme esta providencia, ella decide remitir igualmente al Senado. Es decir, remitió una decisión que no estaba firme. La decisión luego ya no la podía tomar porque ella misma se inhibió, no es que se la recuso, ella misma se inhibió de intervenir. Así que espero que los senadores vean esta situación y no den curso a posiciones irregulares tomadas por otros órganos, lo cual lo único que hace es deslegitimar cualquier pedido. Inclusive deslegitima una posición política porque aquellos detractores de Zacaría Irún no creo que se sientan satisfechos de sostener una cuestión irregular por el solo hecho de perjudicarlo a él. Así que... La imputación esta es por cuál de las causas y el segundo punto, al margen de que se denuncia que hubo una mala actuación de parte de la jueza, ¿cómo que a veces se busca también poner adelante a abogados que efectivamente van a causar motivos para que se inhiban o puede ser así retrasados? Bueno, en este caso particular, la jueza se inhibe de un abogado que fue contratado por mí particularmente, ni siquiera por mi cliente. ¿Por qué? Porque este caso tiene una particularidad. La carpeta fiscal está en Asunción y el expediente judicial está en Ciudad del Este. Como no puedo desafiar a las leyes de la física que están en dos lugares al mismo tiempo, yo tuve que ver un abogado que tenga residencia en Ciudad del Este y en ese contexto lo conozco, al doctor que interviene en este caso, a Marcos, que interviene en este caso y que él, paradójicamente, tiene una causal de inhibición con la jueza. Pero el trámite de la inhibición ni siquiera es algo que tenga una cuestión que uno va a ganar ningún tiempo. O sea, uno se inhibe, se sortea y a las dos horas ya está con otro juez. O sea, no es ni siquiera algo que uno gane tiempo. Es simplemente que la abogada que yo leí tenía una causal de inhibición con la jueza. ¿Qué se puede haber demorado que se haga correctamente sin que un juez inhibido tome una decisión? Y se hubiesen demorado dos horas más, ¿verdad? La causa número 13, donde el senador Zacarías Irún fue imputado como instigador de la lesión de confianza. Esa es la causa donde se cometieron estas irregularidades. Tanto por la firma de la imputación de René Fernández, teniendo una causal de la cual él se tenía que inhibir. De hecho, que reconoce posteriormente que tiene una causal de inhibición. Y también por la jueza misma que dictó la decisión y remitió los antecedentes al Senado, habiéndose inhibido de intervenir en el caso y estando discutida tanto la imputación, tanto su providencia por la cual decidía remitir al Senado. ¿No es el caso del gobierno profesional o diferente de abogados? No, no, no. Por eso le digo. En Ciudad de Aleste intervienen unos abogados y acá en Asunción intervenimos otros por... ¿No es la reconstrucción contra el fiscal de René? Contra René. Solamente contra René Fernández, que es el que tiene... Y eso aclaro. O sea, nosotros acá... La gente dice, no, ellos... Cierto grupo, seguramente el propio fiscal va a querer sostener que esto tiene un fin dilatorio. No es un fin dilatorio. Nosotros queremos que se investigue el caso. Estamos convencidos de que la investigación va a llevar a la verdad. Y nosotros la vamos a afrontar sin ningún problema. Lo que no vamos a tolerar son conductas irregulares de funcionarios del sistema que yo creo, particularmente, por la experiencia que tengo en este tipo de casos, que más quieren ganar protagonismo a que hacer correctamente su trabajo. Porque cualquier investigación compleja lleva su tiempo. Y si uno quiere hacer bien su trabajo, realmente, y cuando enfrenta a personas que supuestamente tienen algún tipo de poder, uno lo que hace es munirse de toda la información y no le da ninguna posibilidad que el otro encuentre un resquicio. Sin embargo, acá se pasan cometiendo irregularidades. Nosotros no le recusamos a todos los fiscales. O sea, la investigación perfectamente puede seguir porque nosotros solamente le recusamos al fiscal René Fernández porque él fue quien intervino teniendo una causal de inminución. La doctora Aguemos no tenía una causal de inminución. ¿Qué va a ser la defensa de esta situación y este escenario? Tenedo en cuenta que ya se tiene que... Como digo, mañana va a intentar tratar de pedir desacuerdo nuevamente y ahí, más que nada, es una cuestión política. Bueno, si nosotros realmente queremos cambiar el país y le escucho a varios de los políticos decir que vamos a cambiar, uno de los principales temas que uno tiene que demostrar es que en Paraguay hay Estado de Derecho. Demostrar que en Paraguay hay Estado de Derecho es que se le dé el trámite correspondiente. Así como se hizo en todos los demás desafueros, que se le dio el trámite de remitir a asuntos constitucionales para que el senador explique y tal vez presente las evidencias de lo que yo estoy diciendo acá para que esta comisión valore si en qué sentido dictamina. Y aclaro, eso no es absoluto porque en el futuro se pueden subsanar las cuestiones procesales y tal vez se pueda pedir el desafuero sin ningún inconveniente. Lo que no debería tolerarse es que se realicen de manera irregular los actos y que luego, en un futuro, dentro de uno o dos años, esto se anule todo, como pasó hace poco con una sentencia de la Corte muy correcta, donde incluso se le impuso costas a la gente fiscal. Sin embargo, el pobre ciudadano estuvo dos años o tres años para esperar esa justicia que llegó. Espero que la haya llegado en tiempo para él. Por su parte, cuando hablamos de la Corte de Muralidad, ¿se podría hablar de persecución de los puestos? Y bueno, yo no puedo estar, digamos, en la mente de estos agentes fiscales cuando formulan este tipo de cuestiones. Luego salen a dar una conferencia de prensa donde dan datos de la causa cuando eso está expresamente prohibido por la ley. Incluso constituye un delito de dar información y dar documentos que están dentro de la investigación. Sin embargo, y después toman este tipo de decisiones erradas. Encima, un error, yo diría hasta infantil, ¿verdad? Y ahí después le voy a explicar otro tema relacionado al pedido de reapertura, donde también hay un error infantil del Ministerio Público. Sin embargo, ellos siguen a través de los medios tratando de sostener una cuestión totalmente absurda. ¿El pedido de reapertura es de la primera disminución? El pedido de reapertura en realidad está relacionado a la desestimación que se había hecho por enriquecimiento ilícito de aquella investigación abierta a inicios del año 2018 y que terminó con una desestimación. La Fiscalía y justamente todos estos casos tienen su origen en una denuncia realizada y aclaro esto, cinco días después que el diputado Ulises Quintana fue imputado. Cinco días después de esa imputación se formula una denuncia por abogados de Ciudad del Este que están plenamente identificados con este diputado que está imputado sin hacer ningún juicio de valor si es correcto o incorrecta la imputación. Solamente aclaro cronológicamente cuando viene la denuncia contra la sogaría, Jirón. ¿Qué se dice en esa denuncia? Exactamente lo mismo que se dijo en una denuncia que se había introducido en septiembre o octubre del 2017 y que terminó en una desestimación en mayo del 2018. Según las reglas de juego establecidas en nuestro Código Procesal Penal un fiscal debería evaluar la denuncia y si esa denuncia contiene hechos nuevos no previstas cuando se desestimó la causa puede pedir la reapertura. Si esa denuncia no contiene hechos nuevos debe simplemente rechazarla diciendo que ya hay una desestimación. ¿Cómo actuaron en este caso? Investigaron durante cinco meses. Después de cinco meses de investigar y investigar de todo lo que había, de la gestión de la municipalidad, de la gestión de todas las entidades donde tenían alguna intervención a estas personas. Por un lado, abren esta causa, la número 13. Recuerden, abre el 28 de enero y el 29 de enero imputan. O sea, un día duró la apertura de la causa. En realidad, eso es lo que revela que ellos estuvieron investigando la causa bajo otro rótulo. Ahí también piden la reapertura. Piden la reapertura y sin que nosotros tengamos ninguna intervención resulta que un tribunal de apelaciones de Asunción dice, acá la fiscalía pone como hecho nuevo que el señor Zacarías Irún era asesor ad honor. Ahí ya viene una barbaridad jurídica, ¿verdad? O sea, decir que un asesor ad honor no es funcionario público, bueno, eso ya es una barbaridad jurídica. Pero, en fin, siempre en ese tren de cosas extrañas y irregulares en este proceso arguyen eso como un elemento nuevo para pedir la reapertura y con eso el tribunal dice, bueno, pues ellos dicen que el asesor ad honor en el hecho nuevo, el asesor ad honor en el Ciudad del Este, por lo tanto, y es algo lógico, ¿verdad? Entonces, el tribunal competente es Ciudad del Este. Va a Ciudad del Este, se sortea, el juez que sale sorteado quita algo básico para cualquier abogado que se llama hágase saber al juez, notifíquese, es decir, el juez con eso, para la gente que no está en el ámbito le está diciendo a la gente, yo me declaro competente y yo tomo intervención. Eso significa que todas las partes que son notificadas de esa decisión tienen tres días, hasta las doce de la noche, el tercer día, para cuestionar su competencia y su intervención. Es decir, pueden plantear lo que se llama excepción de incompetencia o pueden recusarle si tienen alguna causal de recusación con el juez. ¿Qué hace la fiscalía? Cuando se le notifica de esta decisión, presenta un escrito y le dice al juez, mira que yo notifiqué la resolución del tribunal de apelaciones de Ciudad del Este y tu resolución no está firme. O sea, eso es un absurdo, o sea, un fiscal no le puede decir a un juez tu decisión no está firme. La única manera que una resolución judicial no esté firme es que sea impugnada. ¿Cómo se impugna una resolución judicial? Se impugna a través de un recurso. La fiscalía no formuló ningún recurso contra la providencia dictada por el juez de Ciudad del Este. Simplemente le dijo tu providencia no está firme. O sea, así como en este caso primero que les dije, el fiscal ordena que se le cancele la intervención a un abogado. O sea, el fiscal ahora va a elegir quién le defiende a la gente. Luego, un fiscal que le dice a un juez tu resolución no está firme. Sin apelar o sin poner ningún recurso ni en este caso interponer una excepción si consideraban que no era el competente. Y bueno, definitivamente se me perdió el código acá porque yo particularmente no conozco absolutamente nada más irregular y más absurdo de lo que hasta ahora hicieron en este proceso. ¿En el caso de la inhibición hubo resorteo de tribunales en este caso? En el caso de Ciudad del Este sí, hay otro juez ya en el caso de la impugnación. ¿Y cómo queda el caso de Teresita? Y Teresita se inhibió y la inhibición ya está. O sea, ella ya no es la jueza del caso sin embargo dictó una decisión teniendo una causa es más, inhibiéndose la resolución. Eso es lo irregular. Por eso resulta irregular o resultaría irregular que la Cámara de Senadores le dé vía a un planteamiento total y absolutamente irregular. Tanto del fiscal que tenía que haberse inhibido o de la jueza o de la jueza que se inhibió sin embargo igual dictó la resolución remitiendo. ¿El nuevo tribunal no ratificó la resolución de Teresita pidiendo el desafío? No, de ninguna manera. O sea, eso no ocurrió por lo tanto si la Cámara de Senadores va a tratar una resolución total y absolutamente irregular. Continuando con la reapertura la fiscalía dejó que quede firme la intervención del juez de Ciudad del Este además apela una decisión de la Cámara de Apelaciones que la propia fiscalía en varios otros dictámenes sostiene que una decisión de la Cámara de Apelaciones es inapelable sin embargo ahora ellos apelan una decisión de la Cámara de Apelaciones y aparte de eso algo muy básico esa decisión de la Cámara no le causaba una gravia a la fiscalía ¿por qué no le causaba una gravia a la fiscalía? Porque al remitir el Tribunal de Asunción a Ciudad del Este la fiscalía todavía tenía abierta la posibilidad de plantearle al Tribunal de Ciudad del Este su incompetencia y una vez que el Tribunal de Ciudad del Este supongamos que se declare competente ahí recién esa excepción rechazada ameritaría una apelación por parte de la fiscalía de la decisión del juez sin embargo la fiscalía no hizo ninguna de las dos cosas ni repuso ni apeló ni planteó una excepción de incompetencia contra la decisión del juez de Ciudad del Este y de hecho que su competencia está firme y el expediente original de la reapertura se encuentra aún en Ciudad del Este así que me imagino que otra vez van a pretender a través valga la redundancia de titulares de medios hacer énfasis en que la corte tome una decisión simplemente porque la fiscalía lo dice y no porque realmente correspondan derechos La nulidad de la imputación ya fue planteada lo que vamos a hacer es ahora ampliar esa nulidad de la imputación vamos a agregarle este hecho nuevo que tenemos corroborado por la propia fiscalía a través de su resolución donde reconoce que tiene una causal de inhibición en la cuestión política ustedes hicieron saber al Senado de la existencia de este recurso bueno nosotros vamos a poner a conocimiento el día de mañana al Senado de esta situación por eso es importante que se respeten los procedimientos si el Senado le da nadie nadie puede obligarle al Senado a no recibir lo que se le envía porque eso es una cuestión básica también uno no puede no recibir algo que se le envía uno le da recibe y le da el trámite cuál sería el trámite y remitir a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que ésta evalúe el pedido y ahí nosotros pretendemos presentar todas las evidencias para sostener esto que estamos diciendo de hecho que la tenemos pero queremos discutirlo en los lugares donde esto se debe discutir ya sea en el pedido de un desafuero ante una comisión o ya sea en el proceso judicial donde vamos a presentar los incidentes correspondientes ¿y la denuncia ante el jurado del Senado de este magistrado su presentaría? no nosotros estamos convencidos de que si las instituciones funcionan nosotros no tenemos por qué estar listando yo particularmente tengo como política que cuando una situación es clara y evidente y los órganos correspondientes que tienen la facultad de actuar de oficio no lo hacen yo no creo que lo vayan a hacer porque yo se lo pida entonces si el jurado no actúa de oficio con estas evidencias contundentes de las irregularidades cometidas poco o nada le va a hacer caso a una denuncia que plantea Ricardo Pérez y no voy a estar desviando mi atención en otro frente cuando tengo acá mucho que atender porque parece que estoy tratando más con personas que manejan intereses propios que realmente una verdadera buena investigación que esclarezcan los hechos y bueno lo discutiremos en su momento si ellos sostienen que la imputación tiene o no tiene asidero para eso es la investigación nosotros lo que queremos es que se investigue y que se lo haga de manera regular dándonos a nosotros también toda la información hoy por quinta vez creo que he pedido una documentación y parece que estaban un poco alterados ya en el Ministerio Público tanto que he pedido que ahora parece que accedieron a darme copias de documentos que fueron incautados en octubre por eso también esta conferencia estamos cansados de discutir cuestiones jurídicas y que encima la única respuesta a la fiscalía después sea descalificar a través de los medios o directamente intervenir a través de imputaciones que se presentan mediáticamente pero no nos dan copia antes de presentarla bueno escuchábamos entonces al doctor Preda hablando acerca del caso de Javier Zacarías Irún habla acerca de la última imputación que es lesión de confianza en carácter de instigador y también acerca de la reapertura de la imputación de enriquecimiento ilícito algunos de los puntos que trató entonces el abogado de Javier Zacarías Irún mañana posiblemente se va a tratar el pedido de desafuero también él dice que primeramente se tiene que tratar en la comisión de asuntos constitucionales para luego poder dar curso a este pedido de desafuero que están pidiendo algunos senadores Marcelo Solán Perfecto Raúl muchísimas gracias por esta extensa y completa conferencia desde este punto de la ciudad capital en instantes ya volvemos contigo bienvenidos a Tarde Noticias